...y nos traigo dos pelotitas para... Ahí está, ahí está la presión, ahí está muchachos A ver, a ver, a ver, qué se dice, a ver, venga, venga A ver, qué se dice, a ver, qué se dice, a ver, qué se dice A ver, qué se dice, a ver, qué se dice ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, muchísimas gracias ¿Qué se dice? ¡Gracias! Den la manda al señor regidor, a ver, le agradezcan Agradezcan, agradezcan No me comprometo este mes Apoyarte con los impágos De todo este mes, hablamos de un mes Me voy a apoyar un mes que es en alquiler del estadio. Quiero ver que estén entrenando, que realmente se vea la cantidad de niños y poder yo gestionar con el alcalde, poder darle un espacio donde ustedes puedan ir a seguro o de repente poder yo poner una movilidad y poder ir a alquilar un estadio o algo más barato. Tenemos acá en la encañada, tenemos un espacio, pero yo darle la facilidad. Yo me comprometo en este mes, que durante un mes poder pagar el alquiler de este estadio para que los niños puedan hacer sus prácticas y no se terminen todo esto. Muchísimas gracias. No, no, yo me comprometo en esto porque... No, yo me comprometo en esto porque... No, y ténganlo por seguro que ahorita voy a conversar con el alcalde y darle a entender esto, porque también el estadio, realmente no sé quién será el dueño. No, acá son todos socios. Socios. Son socios. Pero también nosotros como municipalidad podemos conseguir un convenio con otros espacios y con nosotros por el traslado, ¿no? Eso no, tengo por seguro que en este mes sí yo me comprometo a apoyarle con el alquiler, ¿no? Mañana voy a estar de regreso para poderle dejar de pagar directamente a la señora para poderle dejar de pagar el alcalde. Y agradecerte a ti, Abel Antón, por haberme dado la oportunidad de seguir demostrando y ya no conocer el deporte más bello que es el fútbol. Gracias, Abel Antón. Muchísimas gracias. Lo importante es que seguimos peloteando. ¡Ojalá! ¡Ya! ¡Hasta luego, señor presidente! ¡Ya!